¿Qué tal? Esperando te encuentres muy bien. Vamos ahora con el tema composición de funciones. En esta ocasión vamos a ver la multiplicación de funciones. Vamos a multiplicar f por g. Existen varias formas en cómo pueden estar representadas dos funciones. En este caso aquí se refiere f por g. Quiere decir que a f se le está considerando esta función y g esta de aquí. Tal cual se lee de la siguiente manera. f es un conjunto, por eso está entre corchetes, de pares ordenados, tal que y, esta y de aquí, es esta función. x cuadrada más 5x menos 6, con x que pertenece a todos los números reales. Entonces, x, que es esta x, se van a considerar a todos los números, tanto negativos como positivos, incluyendo el 0. Y g es un conjunto de pares ordenados, tal que y es esta función, x menos 1, con x que pertenece a todos los números reales. Vamos a realizar la multiplicación de estas dos funciones. Como tal, las funciones serían estas. Esta de aquí, x cuadrada más 5x menos 6, y esta función, x menos 1. Con esas, se realiza la multiplicación. Todo lo demás es pares ordenados. Aquí nos va a dar como resultado un conjunto de coordenadas. Y se nos está sugiriendo, o se nos está mostrando, que se consideren estos números para x, todos los números reales en ambos casos. Al estar presentado de esta manera, las funciones, lo único que tenemos que hacer es, sustituir valores, en la multiplicación de f por g. En donde, voy a colocar paréntesis, que indica una multiplicación. Aquí, vamos a colocar la función f, que sería esta de aquí. Por, eso nos indica este punto, pero en lugar de un punto, no es necesario colocarlo. Si no hay un signo de más o de menos, quiere decir que esto es una multiplicación, por la función de g, que sería x menos 1. Aquí, la multiplicación, la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a multiplicar, cada uno de estos términos, multiplica a cada uno de los otros términos, que están dentro del paréntesis. O podemos empezar aquí, hay dos, multiplicar por cada uno de estos términos, es lo mismo. Entonces, vamos a empezar aquí, porque hay dos. Entonces, serán menos líneas las que vamos a trazar. Se multiplica x por x cuadrada. Aquí se aplican las leyes de los exponentes. Entonces, recordar que si aquí no hay exponente escrito, se sabe que es 1. En este caso, tenemos dos letras o misma base. Se coloca la base y los exponentes se suman. 1 más 2 es 3. De tal manera que x por x cuadrada, el resultado es x cúbica. Ahora, se multiplica esta x por este término de aquí. Primero, signos, porque aquí hay un signo visible. Aquí no había, no hicimos signos, porque estos dos signos eran positivos, al no estar escritos. Entonces, multiplicamos más por más, esto es más. El 1 se multiplica por el coeficiente de este término. Si no está escrito, se sabe que es 1. Entonces, 1 por 5, esto es 5. Y x por x es x cuadrada, porque los exponentes se suman, asumiendo que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1. Ahora, este va a multiplicar a este término de aquí, el menos 6. Primero, signos, menos por más, esto es menos. 6 por 1 es 6. Y se coloca la x. Ya terminamos de multiplicar los tres términos por este término de aquí. Ahora, el otro término va a multiplicar a cada uno de esos términos. Primero, menos 1 por x cuadrado. Primero, signos, porque aquí hay un signo que está escrito. Sabemos que si este no tiene signo, es positivo. Más por menos, el resultado es menos. Después, aquí solamente es un coeficiente. Si este no tiene coeficiente, comentamos que era 1. O sabemos que es 1. 1 por 1 es 1. Y x cuadrada por, aquí no hay letra. Entonces, se coloca solamente esa letra que queda ahí. Bueno, vamos ahora a multiplicar s por este término de aquí. Primero, signos, más por menos, esto es menos. 1 por 5, esto es 5. x por, no hay letra, se coloca esa x. Y finalmente, se va a multiplicar este de aquí. Primero, signos, menos por menos, esto es más. 6 por 1, es 6. Ya hemos terminado de multiplicar cada uno de estos términos por este término de aquí, menos 1. Lo que sigue es agrupar términos semejantes. Entonces, vamos a ubicar cuál de los términos tiene el exponente más grande. En este caso, es x cúbica. Entonces, no hay otro. Se queda solito. Este sería el único término con exponente 3. Con exponente cuadrado, tenemos ese de aquí y ese de acá. Sumamos los coeficientes. 5 menos 1, eso sería 4 positivo. Y colocamos x cuadrada. Entonces, estos dos ya están. Vamos con los términos lineales, o los que tienen exponente 1, si no está escrito. Sumamos los coeficientes. Menos 6, menos 5, menos 11. Y se coloca x. Ya terminamos con estos. Y nos queda solamente un término independiente o número, que es el 6. Ya está. Ya no tenemos ningún otro término. La idea es que queden todos los términos así, de esta manera, ordenados. Y este sería el resultado de la multiplicación de estas funciones f por g. Para determinar el dominio y el rango de esta función, del resultado que nos dio de la multiplicación de estas dos funciones, sería algo más o menos así. Esta es una función cúbica. Como puedes darte cuenta, aquí esta línea va hacia abajo, hacia el infinito. Y sube, después alcanza un punto máximo, vuelve a bajar, con un punto aquí mínimo, al retroceder, y vuelve a subir hasta el infinito. Entonces, el dominio, se van a considerar todos los números negativos, y todos los números positivos, incluyendo el cero. Por lo tanto, el dominio sería x, que pertenece a todos los números reales. Pues bueno, te dejo aquí un video para que analices cómo se realiza la división de funciones. También te dejo esta lista de reproducción de operaciones con funciones para que cheques cómo se hace una suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones.